Es que no ven, es que no ven amor, es que no ven Es que está muy feo, es que no me gusta que no me vean Se ve, se ve Es que me da pena con ellos No me gusta que ellos no me puedan, ay, ay, ven creo ¿Por qué? ¿No quieres? ¿Pero no se ríen? ¿No? Quiero que me digan si ven Está bien Me estoy esforzando porque ustedes, yo voy a arreglar ese problema que yo tengo un día, les prometo ¿Cómo? Transmitiendo por la PC, ¿no? Claro, así se... ¿Y no lo puedo hacer ahora mismo rápido? No, ¿no? Te dejamos un poquito, porque ya no... Unos 30 minutos, ven por ahí No, mi amor, yo así nomás Ahí déjalo, lo voy a dejar ahí Casi no puedo ver porque tengo esta huevada muy seca y no veo de lejos Pero lo voy a dejar ahí Ahí está bien, Laura Me siento más por ustedes Vente, ven bien Escucha, vamos a ver que quiero... Vente, ven ahí Ahí déjala Ok, la voy a dejar ahí, ustedes lo dicen La voy a dejar ahí Amor, ven muy lejos, ven muy lejos Ahí no ven Ellos se ven bien A ver, Cristian Yo lo voy a ir a ver Porque ahorita la pantalla se va a poner todo claro Está bien, está bien Ahí está bien Ya Ahí, un poquito más Pero dale suave, pues, amor Ahí yo creo que sí Ahí, pero también tiene un par de aquí Ahí ¿Me vean? Sí Sí Sí, ven, sí Ahí está bien Somos esta huevada Sí Chica madre Qué pesado Amor, ahí, ahí Se alteró esa huevada Bueno, mira cómo se ve No me veo yo Esta, esta mierda Esto lo se jala ¿Ahí? Mira Ahí Mira, pero fíjate Ves como si tú eras jugando Apégate más tú Fíjate acá más No es que te lo haces Voy Pero no se ve No se ve Ah Ahí Creo que no me ve Carajo, está bien Ay, se alteraron Tú los alteras A mí también me estás alterando Ahí está Ya Al final no se ve nada del juego Él solo te venga tú ¿Por qué? Pero se ve borroso No tienes que jugar Pero ahí se ve bien Creo que un poquito Ahí está bien Ahí está bien No, yo en directo No, lo digo Porque estamos Sí, están apretando No sé bien Querías entrar ¿Hay pesto? ¿A qué? Oye, tú entras a la casa No sé si es De pipi O de comida De gato O de cuando tú entres ¿Dónde? Pésimo Porque en la sala ¿Acá? Sí, está bien Oye, tú no tienes ¿Dónde está bien? 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 Vamos a jugar así Nos más Teca Igual que Cáñez Lau Sí ¿Eh? Fue de cerca ¿Ahí está bien, Siona? Ya, amor, acá pues Hazme mi mejor esfuerzo Hola, Martín No puedo estar hablando así Porque Yo no sabía que podía transmitir por PC Entonces mañana voy a cambiar todo Y voy a empezar a transmitir por PC Vivo Para que sea un poco más interesante el asunto Y poder vernos mejor Porque por un celular Es muy cómodo ¿Qué quiere ser este? No, ese está muy feo, amor Pues Este Muy Este Ay no, ese es chiquitito como aplastan Este Álada No hay uno con cosas esas grandes ¿Y voy creciendo? Este No, muy grande Este No Muy gollo Es el más sencillo ¿No has visto álada? Ese me gusta, es sencillo Pero mira, también tienes que fijarte en su baño Que no es tan fuerte ¿Qué da hace? Este No Este Este que te regalaron Por regalo No solo el que estás bloqueado ¿Qué tú crees? Escújeme que tú creas Este Escújeme que tú creas No, elija tú Porque todos son iguales Mira Ay, ¿qué más baño haga? Este Ay, qué cómico Este No, ese es muy grande Este Este ¿Ese es o no me gusta? ¿Me gusta? Sí Uy, ese Ese, 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 esa soy yo ¿Qué hiciste? Mira, ese, pero el carnívoro se ayudó No, me gusta el carnívoro Mira el carnívoro El carnívoro que como todos los chavos Sí Ah, la pobrecita Mira Este No No, quiero ser el plan Este 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 Ay, mira Eso Eso Este 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 Mira, este Guarda A ver No se pereza en Mila Este Mila Ya, no, ese no No Es una No Es que yo te dije Que yo quería Abuelo horrible Huele a vómito A vómito Eso es lo que huele Huele a vómito O quiero hacer un Discuta Rato Eh, mañana no sabes Lo que voy a comprar Mami Voy a comprar aparatos electrónicos Desde la sala Hasta todo esto Porque huele demasiado feo Ay Dios Se me movió esto Lo cagué Yo digo que al final con él Es que Una de las traducciones En el fin No No, no es en el fin No 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 Ese Que hiciste Amor, ese Me gusta Esta hueá Como pelea Es raro, mira Como va a pelear Es lenta Ah, no Esa quiero Sí Prefiero mi decisión Esa Está bien Es dinosaurio Está bien Entonces ponme otro Abuelo brito Ese Huele como a huevo Huele a huevo ¿Verdad? Huele Huele a huevo Huele de afuera Huele de afuera Mami, huele desde afuera De afuera huele No, acá no Huele afuera Huele a huevo Huele a huevo No, huele a huevo De huevo en huevo Huele a huevo Huele a huevo Sí, huele a huevo No sé, pero huele mucho a huevo Amor, es verdad ¿Tú sabías cuál es el que ibas a elegir ya? ¿Para qué te haces bola? ¿Eh, amor? ¿Por qué te haces bola? Si tú sabes muy bien cuál es el que tú quieres ¿Para qué me haces a mí soñar? Dale otro Pongo aquí en el La foto está en más La foto está en más Sí, no, no, no Sí, no, no Sí, no, no No, no, no No, no, no ¿Ya has visto? Ya sabía cuál le iba a poner Sí, la foto no Ya sabía ya que le iba a poner Es que hay que ver uno que sea rápido Ya, mi amor, ese se ve en milagros En milagros de producciones ¿Este color te gusta? Sí, está bueno No, verde ¿No tengo verde? ¿Qué va a jugar? Un huevo nuevo que salió ¿Ustedes son los dinosaurios? Sí ¿Ustedes son los dinosaurios? ¿Tienen que matar a alguien? Sí, no sé ¿Es un micrófono? ¿Eh? ¿Es un micrófono político? ¿Onté huevo a huevo? No, bejes, no ¿No hay moned? No hay, no hay Yo tengo dinosaurios así de juguetes chiquitos Verde Ojos verde Verde, así Ya Ya vamos Mira, así fue a comenzar Chiquitito Ay, así fue a comenzar Ay, qué pendejo Miren lo que soy Uy, me botaron un escribidor ¿Quién tiene un catálogo que no sé? ¿Tiene un cuerpo? No, este es de sol Es de sol Ahí sí ven ¿Ya traje? Ahora sí ven Ahora sí Voy Cuando la última foto que hayas es así Uy, Trish Ahí no puedes poner así Gracias Sí, amor, estoy Sí, amor, estoy Sí, amor, estoy Uy, amor, que el huevo es tan hermoso Exacto No sé si se sale la guía Derecha ¿Cómo sabes que estás con la derecha? ¿Cómo? Ya, es el esto Ya, espera Se te ve porque no se te ve tu cara ¿Ves? ¿Quieres que te ve? Ay, no sé si te ve Ay, qué es Ay, qué inteligente Ay, sube esto, sube esto No se puede subir Sí, el palo Sí, el palo Pero se baja Creo que es chun, tene Ay, ya Ahí Vamos, sí ¿Dónde vamos a ir? Están viendo Ahí ¿Mejor? ¿Mejor? Creo Ya, ahí Ahora sí ¿Por fin? Sí, lo que voy a Cámbienme la luz No, voy a Amarilla No, no, no Revíselo, revíselo Amarilla Por fin Por fin Amarilla Va Mándale, mándale Por fin Sí, bájalo 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 Ay, así Ahora sí Ahora sí ¿Me ven? ¿Me ven? Díganme si me ven ¿Me ven? ¿Me veo? Sí Ahí sí Ya, perfecto Vamos a jugar Vamos No sé, gente Yo hasta que no completara con ustedes Lo que quería hacer Me iba a parar Ahí sí ven Ahí sí ven Ya, vamos a jugar Yo siento un dinosaurio en el medio de la cepa Vamos a comernos unos cuantos dinosaurios Eh Amar, ¿te puedo comer? No Creo que sí ¿Sí, amor? No, no Pero te puedo comer, pues Uy, mira Con qué estilo camina Es un depredador nativo ¿Qué? ¿Cómo recojo las cosas? Con cu Con cu ¿Por qué no? ¿Este eres tú? ¿Este eres tú? Vaya Anda ¿Ves? 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 No, vamos a ver Y con esto muerden ¿Con qué? Con flip ¿Y con qué recojo las cosas? Eh, todavía no puedo recoger Tienes que estar aquí Ah, bien, bien Ah Un malo de esto Tú tienes que ir de... ¿Ves a esto? Ya ¿Ves? ¿Ves que está en mi nombre? Ah, sí ¿Dónde sacan un nombre? Sí Sí, amor Ya, tienes que ir hacia acá Ahí, ¿ves donde está mi nombre? Sí ¿Cómo corro? ¿Cómo me dijo que se corría? ¿Con qué me dijo que se corría? Espera, ¿con qué corro? Con chi Con chi Con chi O sea, corres y ahora presionas el chip Ah, ya Ya, ya entendí Eh, te voy a buscar Dinosaurio Pájero No, mentira Te voy a buscar Ay, Dios mío Qué cool ¿Qué hago? Lo estoy buscando ¿Dónde me he metido? Ay, ¿dónde me metí? Se supone que Está ahí arriba ¿Qué es lo que se ha enterado? ¿No te voy a expandirlo? ¡Puedo subir esto para mí? No, sube 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 No, sube ¿Qué hiciste? Ay, qué estúpido eres Solo tienes que subir Ay, tonto. Ser bebé es un problema. Solo tienes que subir, subir. ¿Te pagaste? ¿Te sigues pagando mi nombre? ¡Ay, claro, amor! Si te estoy encontrando. Ay, me caí de nuevo. No puedo. Mami, soy en una misión. Mami, ya voy. Espérate, espérate. ¡Sube! ¡Sube! ¿Quiere que lo ponga más tratado? Ay, no quiere subir. No quiere subir. No quiere subir. ¿Estás yendo hacia mí? Gracias. ¡Ah! Te estoy encontrando, amor. Escoge otro camino. No, pues, me voy a perder. ¿Dónde te veo? Ahí está llegando. ¡Avanzo! ¡Ah, bueno! Ya, voy a correr. Empezó a llover. Ok, estoy corriendo. Vamos a... ¿Y el dinosaurio se cansa? Sí, cuando ves ese blanco... Sí, cuando mucho corre, tiene un agarrito de... Esto de acá, se demora mucho el cansar, pero realmente se cansa rápido. ¡Ay! ¿Cómo se va a cansar? Muy bien, pues. No saltes, ¿ah? Porque cuando saltas, se cansa rápido. ¡Ay! Cuando ya estás cansado, presiona F para que descanse. ¡Ay! Mira esto. Un F para que descanse. ¿F? Sí. Voy. Voy. F para que descanse. ¿Qué dinosaurio tan caro...? Descansa. No puedo hablar así. Descansa, guarda. Estoy descansando, güey. Con F, ¿no? No, no, no. R, R. No, no, no. Es con H. Ahora se está descansando. ¡Ah! Se echa y todo. Se echa y todo. ¿Qué digo, dinosaurio? Con espacio y te para. ¡Ay, no! Dale, ¿dónde estás? Espérense, gente. Esta es la peor parte del juego porque tengo que encontrarme con él. Pero... Ahora cuando yo me encuentre con... Oye, está. Está yendo a otro lado. ¿Cómo estás yendo tú? Tú me dijiste que caminara. Ay, qué pesado. No me alejé. 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 Solo seguir lo que me dijiste. Solo seguir lo que tú me dijiste. Solo seguir lo que tú me dijiste que quisiera. ¿Qué es eso? Ay, no. Tú me dijiste. Tú caminas y yo caminé. Déjame poner más call. ¡Ay! Ay, me moví todo. Estoy allá, amigos. Estoy allá. A ver. Estas son las palabras más malas que yo he visto. Puedes buscar. Increíble, ¿eh? Pon espejo. A ver, voy a poner. Ya está así de otro. ¡Ah, sí! Así sí me ven. Miren. En espejo. Híjate más para antes. A ver si es verdad. Más fácil de frente. Córrelo, tú solo corres. ¿Ya? ¿De frente? Sí, tú solo corres. Vamos a encontrar ustedes la una. Acá bien. Acá bien. ¿Ya? Ya. Tú solo sí. Tú solo vayas donde estoy yo, ¿no? Tampoco. Si no pueden... ¿A dónde voy? Acá. ¿Dónde está mi nombre? Sí. Cristian, mira a ver si se ve bien el juego ¿A dónde está tu nombre? Ya ¿Anuncio? Ay, no, que no me quiero caer ¿Se ve bien? Sí, 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 se ve bien ¿Qué era? No me quiero caer Amor, voy por ti, cosita hermosa ¿Qué lo gusta de él? Está bien, distinción Está bien, malo Ya terminaste Le falta una Laura, dos, tres Bueno, voy a fabricar otro Ando buscando un buen padre A ver, no pido mucho, ¿ah? A ver, no, lo que sea Primero vamos a buscar características físicas Tiene que ser, este... ¡Amor! Provenciado ¿Ya estás encontrando, ¿verdad? Ay, sí, estoy feliz Ya no me siento tan sola en este bosque Ay, Dios ¿Qué pasa? Estás bien lejos Bueno, pero ¿dónde estás viendo? Yo te estoy siguiendo Bueno, está acá, este... Miren el aceite para que tú le digas Es raro Ya, tira, que no sabe nada Ya voy Mami, ¿qué le estás haciendo a Tuti? ¿Eh? ¿Qué le estás haciendo a Tuti? Nada, no está con vosotros Solo va a salir ayer Uy, estoy, estoy en camino ¡Bebecito! A la mierda, qué cantidad de matas Ese dinosaurio es muy lento ¿Ves que es enorme? ¿Qué? Es enorme, Cion Sí, amor Ya todo eso puede ser de nosotros, pero recuerda que puedes encontrar otros dinosaurios y después otro dinosaurio escapa. ¿Me escapo? Si, porque escapo más. Ay Dios mío. Ya. Aquí son asesoros. Porque si le da demasiada importancia entonces ¡ay! ¿Qué es tu querida mami? ¡Ay! ¿Qué hice? Ya. Ay no se muere. Eso no se muere porque esos son de saltar. En cambio otro dinosaurio se le ha roto la panza. No se muere. Pensé que me iba a morir. No se muere. 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 Ay Dios, soy mentira. Eso es para que tú le digas, ah sí, sí, sí. Vamos a ver. Está bonito. Yo soy mujer, tú lo hicimos y no pasa nada. No se muere. Ay, ¿qué me dio la pata? Es nada. Ay, te volví a perder. No, no te he perdido. Ay, pero fue te lo necesitamos y ya Semana Santa pasó. ¿Jugaste en mi nombre? Una escribiéndome hi, otra escribiéndome ola. Uy, ese dinosaurio es bien loco. Ay amor, sí, estoy llegando a ti, tranquilo. Ay, te volví. Obvio, obvio, obvio. Miren esto. O sea, no sé si esto lo pueden ver ahí, pero miren esto qué raro. Qué alto. Miren esto, y esto es la punta. Y ahora me tiro y no me muero. Qué raro. Salud. Dale, 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 dale. Dale. Dale, 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 dale. Hola papá. Ay. ¿Qué pasa hoy? Mira esto. Vamos adelante con mi distinción. No estoy en mi distinción. ¿Qué? ¿Qué pasa hoy? Como de todo se está cayendo. Claro. Oye, te estoy buscando. Pero ni siquiera corres, ¿no? Estoy corriendo, pero no soy tan rápida como tú. Mira, acá estoy bien. Ya te estoy encontrando. Nos reunimos acá, amor. ¿Acá? No le vas a reunirnos. Ok. Ya voy. Ya voy, amor. Tranquilo, que te escribes. Tenme paciencia. Uy, este dinosaurio. Uy. Ya, Laura. Enseña tu estilo gamer. Para que nadie se burle de ti. Que que tú no seas gamer. Ay, no. No soy. No soy. Si supieras sentirse ese gamer, jugaría bien. Dale, Laura. Que tú puedas. No seas tonta. Tienes un buen dinosaurio aquí. Dale, nada. Camina. Cuesta. No. Hola, precioso. Hola, Robert... 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 Robert Daniel. Robert Daniel. Robert Daniel. Estoy en medio de un bosque. Me estoy enfrentando varios dinosaurios. Y esta es mi experiencia no siendo gamer. Siendo... Una chica más. Vamos ahí. A ver. Eran estas dos teclas. La uva y esta. Vamos. Corre. Conchetumare. Corre. Que para esos alimentos. Mami. Eso es de amor. Mami. Eso es de amor. Mami. Eso es de amor. Eso es de amor. El dinosaurio si me entiende. Si no se queda lento. Vanera. Vanera. No he hecho... Ay. Ahora perdí a Letzi. Perdí al otro dinosaurio. Yo solo digo eso de amor. A partir de todas ellas me enseñaron. Yo no hablaba así. Yo decía... Porque no tienes ningún gole... No. No. ¿Estás corriendo? ¿Así corres? Sí. ¿Cómo corres? Mira amor. Yo corro mejor que tú. Ah, ¿sí? Mira. Así corro. Como una fiera. ¿Pero yo no... No aguanto tan rápido como tú porque yo me pongo emoción a mis huevos. Para que sea divertido, porque yo caminando dos horas en este bosque y no te acabo de encontrar. ¡Uy! ¡Ay! Ese sí me dio, ¿eh? Amor, ¿dónde está? ¡Eh, mi vida! ¿No me pasaste esto por el chivo? ¡Amor! ¡Mi vida! ¡Te me lo pica meter! ¡Ves acá! A ver, lo descargamos. ¡Ah! ¿Estás acá? ¡Ya lo descargamos! ¡Ay, Dios mío! Y mira como me miraron la pantalla y los chicos... Espérense un momento. Estoy arrepentido de haberte amado con el corazón. Ya no le des no muero a nadie. Que te den un buen latín. O sea, que el lindo eres tú. ¿Está bien? ¡Ay, qué difícil es jugar así! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es jugar así! ¿Eh? ¿Eh? Galería. ¡Ay! ¡Ay! ¿Te gustó? ¡Algo! ¡Ay! ¡Mucho o poco! ¡Pero tienes un momento! ¡Está bien así! ¿Por qué no me dejas correr? ¿Por qué no soy rápida, no? ¡Ay, Lesslie, Mario! Bueno, yo no soy tan rápida como tú, pero por lo menos intento. ¡Ya te llegué! ¡Qué guapo! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Lo que miras haces! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Ya no he hecho ni uno! ¡Rum! ¡Descanso! ¡Descanso! A ver, ¿qué tramo? ¿Qué tiempo te llevo ninguno? ¡Este juego me está traumando! ¡Ya no voy a descansar! ¡Libre soy! ¡Oye, eso es una muñequita! ¡Qué feliz estoy! ¡Gracias, Mimo! ¡I love you! ¿Te lo hizo? ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Amor! ¿Dónde estás? ¿Estás bien desde aquí? ¡Sí! ¡Sí, amor! ¡Estoy yéndose a ti! ¡Uy! ¡Qué rico jugué! ¡Qué bueno soy! ¡A ver! ¡No son los dos! ¡Mira ahí! ¡Ese no era eso! ¡Ay no! ¡No me diga! ¡Viste! ¿Por qué me haces a sentir mal? ¡No! ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ahí está! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Voy a descansar! ¡Este dinosaurio se cansa muy rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué amor? ¡Este dinosaurio se cansa muy rápido! ¡Ahora el mamón está cansado de nuevo! ¡Ahí está! ¡Cansado de nuevo! ¡Dios mío! Pronto cariñita libre soy Ya papi, ya descansaste mucho Levanta tu cuerpo gordo del piso Levanta tu cuerpo Ah, no te quieren levantar H Levántate, ahí Ah, no se quiere levantar R R H Levántate gordo Ah, te quieres dormir Amor, ese dinosaurio es muy malcriado Se quiere, se costó dormir Miren Qué pesado H Te voy a comer, mamón Te voy a comer H Camina Camina ahora Ay, ya Al fin Ay, hay un dinosaurio ¿Escuchaste, no? ¿Escuchaste, amor? Va detrás de mi algo Ay, a la mierda ¿Cómo vas a defenderme? Ay, estás tú Amor ¿Dónde estás, estúpido? Dame mi beso Que no me vas a dar mi beso, ¿no? Dame mi beso Ay Vámonos Vámonos Vótate una serie Vámona, serie Vámonos ¿A dónde nos vamos? 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 David, no me haces caso a mi cosa Cuando tengas dinero no me olvidas ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde? Lucía, ahí nos vamos a ser millonarias ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Laura, mata caña para ver cómo se raya No, que nos costó mucho trabajo encontrarnos Esto no es como fetea Espérame Como me deje sola en la selva Ahí sí no confío más en ti ¿En la selva? Claro que sí No, es rápido que camina Ay, mamón Te lo juro Esto es por culpa de Alessi, mami Yo no era así Tú sabes que yo nunca jugaba este tipo de cosas Alessi me ha enseñado a jugar Pero es divertido, mami Tienes que probarlo ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? A Cene A Cene Estoy cansada Dale suave ¿Tú crees que todo es foca foca? Vamos No, ahora el mío está cansado Ahora está cansado ¿Dónde estás? A ver Ay, los dos al mismo tiempo Si yo te digo a ti Yo te digo a ti Mira, mira Los dos al mismo tiempo Libre soy Libre soy Mami, quita esa huevada Vamos Espérate Vamos Yo soy el alfa Tienes que respetar al alfa Vamos Si me quieren conecto con los chicos Divertido Vamos Yo soy el alfa Dale, estoy contigo Oye ¿Qué? Me moliste No te he mordido Sí Ay, pues sin querer ¿Para qué te quejas? Vamos Vamos ¿Me quieren morder, no? Está bien Mira, llegamos Mira a dónde Me mordió Vieron, ¿no? Mira a dónde llegamos ¿A dónde? No, que rápido tú corres ¿Por qué? Ay, no, no ¡Dame cuenta! Tú me estás muriendo Yo no te motí Es su intento Es agresivo ¿Qué quieres que haga? Vas a matar Pero no fui yo Mira, acá hay los hombres grandes ¿Tú crees que yo quiero matarte? Acá hay los hombres grandes Tienes cuidado Ok Ok Vamos No me déjame la verdad acá Se cae el plomo en algo Me tiene otra sensación Ten cuidado No me van a dar algo Espalda, espalda Espalda Toma agua ¿Ya? ¿Cómo? ¿Con la de? No me, no me dejo tomar Mira, abajo Mira, abajo Mira abajo y ponla Ah, ya Ya estoy tomando Ya estoy tomando Uy, ¿qué? ¿Ya? ¿Qué está muendo Esas canciones tan románticas? Sí, sí, sí Ay, ya sabía Vamos a bloquear poderes Vamos a bloquear poderes Podemos tener poderes O sea, pueden dar un súper mordisco Un súper salchado Súper arraigado ¡Ay, pero es rápido! ¿Por qué va a ser lento? Porque nos puede escuchar los grandes y nos puede preparar. ¡Ay, Dios mío! Siempre hay que poder como... Bueno, eso es espontáneo. Eso lo sigue, yo sigo el alto. Ok, ya te estoy siguiendo. Siempre autoestad. Voy a poder cambiar de todo. ¿Y por qué tu color es más lindo que el mío? Porque yo sí. Tienes como rayas moradas y las mías todas son marronas. Ah, ¿qué me estás diciendo, ah? ¿Qué me estás diciendo, mierda? Ay, Laura, no hables así. ¡Mami, me confundo! Pienso que no soy en directo. Ya, mami, no voy a hablar más así, te lo prometo. Voy a cambiar mi let, chicos. Ya sé que no te gusta. Perdón, chicos. ¿Estás dando cuenta que hemos crecido? Sí, voy a hablar como una niña. ¿Estás dando cuenta que hemos crecido? Voy a hablar como una niña. Señorita, ¿estás dando cuenta que hemos crecido? ¡Ay, ¿dónde te metiste, conch... ¡Ay! Perdón. Perdón. Le juro. Perdón. Yo no voy a hablar más así. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Vamos, bombón! ¡Vámonos a nuestro rincón, bombón! ¡A tener unos dinosaurios! ¡Vámonos, bombón! ¡Vámonos, bombón! ¡Vámonos! 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 ¡Sí, tía! ¡No sale más! ¿Dónde estás? ¡Amor! ¡Vámonos! ¡Oye, no! Me está bajando vida Que no te mordías Que pesado Te juro Muélteme ya Voy a dejar que me muerdas Muélteme No, no, no es que bajar mi vida Mi dinosaurio no camina No quiere caminar Date la vuelta Ya vamos ¿A dónde voy? Ya, saca Ya, dale Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Soy una experta, soy una experta No me muerdas Yo no te mordí, te lo juro No me muerdas No te mordí No te mordí, te lo juro Mi amor ¿Cómo tú crees que yo te voy a agredir? Este dinosaurio es raro Siente debilidad Agua en tu carne Te lo juro Ay, Tuti, me te ves deprimida ¿Qué va? ¿Por qué me deprimes de esa manera, Tuti? Mira cómo se va y me deja Amor, ¿cómo vas a hacer eso? Te voy a cansar Si te doy otra mordida Significa un beso Amor, ¿dónde estás? No No Mira, 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 se encuentra acá ¿Dónde estás? Hola, hola, hola ¿Dónde estás? Acá, 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 aquí ¿Dónde? Me cansé Ven, ven Ven, ven Que tú me encantaba Como no me dejó No me dejó Ven, ven, acállate Entonces muélteme, Laura No Pucha, pero ¿qué es que mi dinosaurio lo muerde? Mira, hay un cocodrilo, mira Y yo estoy diciendo que yo tengo la culpa Ya le encontramos un dinosaurio, mira No quiere caminar mi dinosaurio Mira, acá hay un dinosaurio Uy, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué le hacemos a él? ¿Lo comemos? No, 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 tranquila Descanso después ¿Y después no los comemos? Sí Ok No los comemos, ¿verdad? Hay un cocodrilo Me lo voy a comer Mira, atacas, le muerdes y te vas Porque ese te chapa y te puede matar ¿Con qué muerto? Con clic izquierdo Ok No, pero cuidado, no ataques así Te va a matar Ah, no, es manso No, no, te puede morder Es manso, amor No, mira, ni siquiera me hizo nada Le gusto ¿Qué es? ¿Sabes para qué es esto? ¿Para qué? Para teletransportarlo a tus amigas No, 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 no ¡Conciso de mira yo! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vámonos, 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 vámonos. Tranquila, tranquilo, lo vas a matar. Ah, lo vas a matar. Ah, pero te gusta el drama. Cuidado, cuidado. Hacer el cocodrilo no te va a hacer nada. Muerte el cocodrilo. Acaba de defenderme. El cocodrilo no puede venir contigo. Es lento, es lento. Es lento. Te cansa y lo mató. Mira, no te hace nada. Acere. Acere. Está escapando, mira, está herido, bien está herido. ¡Nos vamos! Espera, espera, espera. Se está escapando, hermano. Me vas a matar ahora mismo, polvo. Cuidado, te voy a agarrar. Me estoy bajando toda la vida. Cuidado, gorda. Cuidado, cuidado. ¡Ay, me volteó! No, gorda, bájate, bájate, bájate. ¿Me sabe por qué lo estoy matando? ¿Por qué? Necesitamos comida, vamos a morir. ¡Ay, amor! Pero me voy a matar. Me lo he hecho porque tú necesitas sobrevivir, mamá. Dale, mi amor, mátalo. Te estoy mirando desde acá. Te estoy mirando. Ya le queda poco, dale, termina de hacerlo. ¡A la mierda! ¡Ay, dale, dale, amor, dale! ¡Ay! ¡Dale! ¡Me voy a borrar el culo! ¿Qué hago? ¿Te ayudo? Espera, espera. Ya la mataste. Uy, se desconectó el hijo de fruta. ¡No, míralo ahí! ¡No! ¿Ahora cómo, cómo? Con la era, mi amor. ¿Para ti? ¿Qué se dice? Gracias, mi amor. Voy a comer una buena comida. ¡Ah, la mierda, amor! ¡Qué bien! ¿Qué se dice? ¡Gracias! Llénate, llénate. Está bien. Espera un momento, que esto sea de escuadrón. ¡Pobrecita! Lo siento, roncone. Come, pues, mongol. La estoy comiendo, pues, mongol. Estaba reglando eso para que tú puedas ver. ¡Mira! Ahí... ¡Ay, no! Lo puse mate nuevo. Come, mi amor. Necesito... Necesito que en esa cría que tiene, no esté bien nutritiva. Amor, ¿qué hablas? Ahí está comiendo. ¿Ya? Ah, sí, ya me sacié. Ya vamos. Vámonos. Pobrecito. Ay, me da pena, pero así es la vida. ¡Pon F! ¡Vámonos, amor! Pon F, porque agarras un poquito de carne. Ya, ya cogí. No has cogido nada. ¿Sí? Mira mi boca. Tienes que tener así. Ah, no tengo ni mierda. ¿Qué hago? F, F. Ya. Ya, vamos. Vámonos, amor. Ya con eso de carne, jugamos sobrevivir. Vámonos, gordita, vámonos. Lo sueltas con este también. Ya, pero para que lo voy a aceptar y si me da hambre. Yo que como cantidad... Ala, es rico. Un despacio. Ya, espera. Entonces vamos a ir ahora allá. ¿A dónde? A ver. Vamos. 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 Messi. Messi. Me... Ay, ¿dónde estás? Amor, ¿a quién tú le das? ¿A Messi o a Ronaldo? A... Yo no lo voy a... 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 Ya, amor. Dí la verdad. ¿A víncula? No, amor. ¿A Grisma? No sé. Solo te planteo el nombre. Messi o Cristiano. ¡Ay! Amor. Ay, que susto hace ver. No, no lo atraques. No lo atraques. Amor. Vamos, perdón. Espera, espera. No, 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 no. Dale, dale. Comida, no, comida, no, comida. Dale, comida. Ya las vi. Uy, uy, uy. No pasa mi producir. Ellas son mejor que las hembras. Uy. Uy, qué miedo. No son para nada. Tranquila, tranquila. Que sea su camino. Le di mi carne. Dale, dale. Casi no nos trata. Agarra tu carne. No lo querían. Ya están yéndonos. Amor, ¿dónde cojo mi carne? Así deberíamos ser con todos los chicos. ¿Viste cómo cazan el maná? Sí, pues. ¿Pero cómo entramos a todo el mundo para acá? Ya vamos. Pues no encontré mi carne. Se la comieron, creo. Sí, se la ayudó. ¿Dónde estás? Acá. Ay, mamá. Perdón. ¿Era la carne o nosotros? Sí, se la ayudó. Vamos. Uy, pero el cocodrilo así lo matamos. Pero ese cocodrilo crece gigante. Era velito todavía. ¿Sí? Sí. Amor. ¿Messi o Cristiano? Habla. Messi. ¿Messi? ¿Cómo que Messi? Ay, perdón. Amor, estamos yendo por el lado equivocado. Era para allá donde están yendo los demás. Amor. Amor, ¿cómo que Messi? No, amor. Yo pensé que ibas a decir Cristiano. De verdad. Cristiano no es de... De otro lugar. Messi es de lata. Bueno. ¿Dónde llegamos? ¿Dónde estás? Vamos. ¿Dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? A mi barba. ¡Midón, midón! Son de tamaño de una... Mira. ¡Ah, el amor! ¿Qué hacemos ahí? No, viste ese grandazo. Ven, sígueme. No camines tan rápido. Miren a la izquierda. Mordo. 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 Esa a la izquierda. Sí. ¡Ah! Cuidado, cuidado. Está herido. Está herido. ¿Y qué hacemos? Vamos, vamos. Nosotros aquí sigamos en la familia. ¿No lo ayudamos? No, no, no. Ese ahí no es mordisco. No matan. Ese ya es adulto. Bueno, vámonos. Nosotros somos cachorros. Cuidado. No, en la playa también hay. ¡Uy! Bueno, pelearme. ¡Ay, amor! ¡Vámonos! Son muchos. ¡Vámonos! 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 Está bien, voy detrás. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Estamos moviendo! ¡Ay, chicos! ¡Perdón! No sé. Está huevá. Espera, amor, que los chicos no pueden ver. Pobrecitos. Espérense, bebés. Bebés bellos hermosos. ¡Vámonos! Perdón. ¿Ya ven ya? Ven bien Me dicen, ya Vámonos Ya, mis amores, ya Vámonos Vámonos Tranquila, tranquila Si te corres porque piensas que no vamos a combinar Vino yo ¿Ves? Sí Ya, con él estás peleando Mira, hay un cocodrilo adentro Cuidado con el cocodrilo, alejate un poco Aléjate un poco, alejate un poco Ven, ven, ven Mira atrás No ¿Por qué hay que ir tan lento? Como si le tuviésemos miedo Somos chiquiticos, pero no tenemos miedo, ah Un gordijo nos mata Mira, acá está descansando, mira Ay, ¿qué hacemos? O sea, le voy a dar un poco de comida Mira, mira que gran plaza Ten cuidado, para eso está gracioso Mira, no lo quieren mirar Ya estoy Y es cachorro Déjale la comida Déjale la comida Vámonos No le vas a dejar Amor, muéltelo Aguérdale, nos vamos corriendo Lo muerto Aguérdale, nos vamos corriendo Mi izquierda No puedo Muéltelo Agarra la cartecita ¿Dónde está? Cuidado, cuidado ¿Dónde está? ¡Ah! 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 Ya la agarré Ya la agarré Mira, 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 la vamos a quitar el culo, espera, espera, espera Ay, no la agarré, espera No la puedo coger Efe, Efe, te estás comiendo ¿A mí? Te estás comiendo la plaza Te comiste la única provisión que teníamos Ay, Amor, perdón Y me sobró Y me sobró Perdón Mira, mira, así, así le pones el culo, mira Deje Dale ¿Para dónde nos vamos corriendo? Así ¿Viste? Muéltelo 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 Ahí está Muéltelo 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 Ay, muéltelo Muéltelo ¡Uy! ¡Te lo comiste! No, no, se desconectó ¿Y Messi, te lo comiste? Se desconectó Y no me diste Se desconectó No Se desconectó Se desconectó Se desconectó Se desconectó Pero mejor es que retirarnos de acá Porque si aparece No me va a comer Se comiste provisión No te vas a comer por bien, ¿no? Ah, vamos a casarnos con padrila, pues Cuando sea un padrilo grande Va a ser fácil de captar No estaba atendiendo al chat Laura Iba a decir una grosería Pero no voy a ser grosera Laura tiene que madurar Y no puede ser una niña Que diga esas cosas ¡Bienvenido, amigo! A los que se están uniendo ¡Bienvenido a mi directo! Hashtag Laura Hernández Soy un dinosaurio Hoy no te puedo hacer caso Iba a decir una gran grosería Pero... No puedo Voy a ser una niña buena por hoy Por hoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque si yo te digo lo que yo te iba a decir Tú más nunca ibas a entrar aquí ¡Bienvenido! 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 Ay, estoy bien Bueno, estoy entretenida Por eso no te voy a contestar Porque estoy entretenida ¡Vamos! ¡Vamos! Ni la grosería No nos estamos acostumbrados Vamos bien, Dick No, pues... Dilo, Laura Los haters no tienen novia No, iba a decir otra cosa Pues... Iba a ser un poco pesada con él Y literalmente iba a poder dormir hoy Con lo que le iba a decir Pero no voy a decírselo Porque he aprendido que es la mejor persona Por hoy ¿Dónde estás? Por hoy no más Vamos, mi amor ¡Vamos! Espérate Dilo, vivimos con eso No, pues... Porque ya no puedo responder su comentario Porque eso fue seguro El que vino del directo de no sé quién Que se puede ir con la misma ¿Quién te dijo que yo te quería en mi directo? Así que puedes ir, retroceder y irte con la misma que viniste Con el mismo impulso que viniste te puedes ir ¿Ya escuchaste? Vete 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 No te quiero acá Siempre Ahora te da cuenta Para que puedas ventilar Ah, y descárgate de mi aplicación Está en mi Instagram Puedo abrir una cuenta Descárgate de la aplicación Y así me das más view Pero hazme ese favor Cada vez que bloqueo un hater No saben lo que hace Cogen y se vuelven a descargar la aplicación Y eso es bueno para mí ¿Dónde está Jamal? ¿Dónde está Jamal? Eh... Ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!